Venido, quería contarte que he decidido cambiar un poco la forma en la que presentaba las líneas de investigación en esta página web porque últimamente le doy muchas vueltas a cómo ha cambiado la forma en la que pienso en las líneas de investigación en las que trabajo cada día, en las que he trabajado durante estos años. He decidido meterme en un proyecto que imagino que será a largo plazo y además que será un continuo porque irá cambiando conforme vaya haciendo más cosas. Pero en cualquier caso te vas a encontrar un mapa mental con las líneas de investigación. En ese mapa mental verás que no solo hay una línea de investigación sino que hay varias y además en algunas se ve cómo ha ido cambiando. Me gusta la idea de que se vea que una línea de investigación cambia. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de redes sociales que lo vas a ver muy claro. Al principio hice con otros compañeros, participé en muchos proyectos y en muchos trabajos sobre redes sociales. Después estuvimos haciendo trabajos sobre identidad digital y después ese interés y el mismo estudio de otras cosas relacionadas con ello me ha llevado al tema de la agencia y al tema de la agencia digital y de la agencia de datos. Por ejemplo, que ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de Data Literacy. Y entonces ha sido un proyecto que ha tenido, ha sido una línea que ha ido cambiando y se ha ido transformando a lo largo del tiempo. En parte porque he cambiado de opinión y creo que no es malo que alguien cambie de opinión. Yo creo que es una forma de entender que aprende, que aprende de otros y que aprende haciendo cosas. Y en parte porque el contexto tecnológico y académico ha ido cambiando y hemos aprendido cosas diferentes. La idea es mostrar esa dinamicidad en ese mapa inicial que además si tú pinchas en alguno de esos mapas, que ahora mismo creo que hay uno o dos, pero imagino que conforme tenga un poco más de tiempo iré haciendo los otros. Si pinchas te encontrarás con que te llevan a otro mapa mental en el que he intentado organizar las publicaciones y las cosas en las que he ido participando sobre ese tema, agregando no solo el enlace para que puedas acceder a la mayoría de las cosas que se puede acceder, agregando un poco de qué es lo que aporta o qué es lo que incluye esa publicación a la línea de investigación. No están todas las publicaciones, están la mayoría, pero creo que están unas que pueden dar buena cuenta de lo que hay ahí dentro. Mi intención con este trabajo, con esta forma de hacerlo, es mostrar que esto para mí es un proceso de aprendizaje e invitarte a que lo conozcas y a que sepas un poco qué es lo que he estado haciendo. Para mí es muy útil porque me ayuda a reflexionar sobre lo que aprendo y espero que si a ti te resulta de interés o si tienes cualquier comentario al respecto, pues que me lo cuente. Bienvenido y que ya me contarás.